El saxofón, este instrumento cónico de metal con más de dos siglos de existencia, cada día se destaca más en sonoridad e incursión en diferentes géneros. Su versatilidad ha sabido satisfacer la exigencia del tiempo, diferentes épocas, estilos interpretativos personales, así como la intimidad artística de sus ejecutantes, lo ha catalogado como el instrumento sensual por excelencia. Ha ido de la mano en el camino del éxito de grandes intérpretes. Tales como Charlie Parker, John Coltrane, Michael Brecker, David Sambor, Eric Marantial, Paquito de Rivera y Kenny G. ¿Quién no se ha deleitado con sus hermosas melodías y timbre? Una mezcla de seda y violonchelo, o una agresiva improvisación de tonos agudos interpretados por bandas modernas, o con su protagonismo en los ritmos caribeños tales como el bossanova, ambos merengues. La música venezolana, pasaporte de ritmos sin fronteras, también se ve engalanada por la dulzura de sus notas. Definitivamente un manjar de gustos y sensaciones para el espíritu. ¿Qué difícil no sentirlo?